Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy viernes 13 de marzo del 2015 El programa 855 de 10 noticias El noticiero central de Canal 10 Cielo despejado en nuestra ciudad Y la región con una temperatura de 29 grados 2 décimas Y una humedad del 45% Se viene el nuevo bingo del Pinquen Del taller Pinquen Nosotros estuvimos con Oscar San Martino Que nos comenta, bueno, cómo va a ser este nuevo bingo Un poco lo que ocurrió con nuestro primer bingo O sea, tenemos algunos datos que terminamos de cerrar en estos días Y los queremos compartir con todos ustedes La institución en el primer bingo recaudó más de 225 mil pesos La verdad que es una suma muy importante Estamos felices porque lo hemos rápidamente aplicado a la continuidad De la construcción del hogar Que es el objetivo fundamental por el cual estamos en esta actividad En este producto Y por supuesto que eso nos da muchas ganas de continuar Y fue lo que propició este segundo bingo Durante este año 2015 Pero no solamente fue importante para Pinquen Porque hubo instituciones que vendieron el bingo Y en ello también esa venta Significó más de 100 mil pesos En distintas instituciones No solamente de Galvez Sino también de toda la región Que comercializaron el bingo Pinquen Por supuesto pudimos cumplir con la entrega de todos los premios Porque era la condición con la cual habíamos salido a la venta Teníamos todo comprado ya el año que viene El año pasado, perdón Así que está todo listo, todo entregado Pudimos llevar adelante una gran noche de sorteo final Donde concurrieron también más de 2 mil personas Fue algo muy importante para todos nosotros Y como decíamos Bueno, fue invertido rápidamente en la construcción Y se vino el segundo El segundo bingo Es el que estamos anunciando Promocionando y lanzando en este día Que va a costar 500 pesos 6 cuotas de 50 y 2 de 100 Para llegar a 500 Si no, no nos da Va a tener el doble de premios que el anterior ¿Sí? Con un sorteo final el 26 de enero del 2016 También en el plasión del ferrocarril Como fue durante este año Todos los premios son adquiridos nuevamente en nuestra ciudad En comercios y concesionarias de Galvez Todo lo que tiene que ver con este bingo Es 100% local Incluso la empresa Full Play Que nos ayuda a hacer esto Que tiene a cargo toda la parte del sorteo Pero también es enteramente galvense Bueno, la idea de este año Es que haya sorteos mensuales De 5 mil pesos Van a ser 8 sorteos Y el sorteo contado Pensamos hacerlo en septiembre Y esta vez por un valor de 50 mil pesos Para que sea más jugoso Como quien dice Bueno, y después como siempre Los sorteos se van a llevar a cabo ante escribano público El último viernes de cada mes Y la idea es hacerlo a las 13 horas ¿Verdad? Después del noticiero sería O al principio del noticiero Nosotros este año Se sumaron un montón de vendedores Vinieron a la reunión de vendedores muchos Lo cual estamos agradecidos Y siempre abiertos a que se sumen más vendedores O sea, todo aquel que esté interesado en vender Las puertas de la institución están abiertas Para que venga, se sume Y sea parte de este proyecto con nosotros El primer premio Acá está Es un Clio 5 puertas Y el segundo Un Clio 3 puertas Este año agregamos un auto más Y bueno Después el tercer premio Es un TV 50 pulgadas Y un home theater Lo mismo el cuarto premio El quinto premio Es una heladera, una cocina Y un microondas El sexto Un lavarropa Secarropa Y un TV 39 pulgadas Después séptimo Octavo Noveno y décimo Son ciclomotores A partir del día lunes Va a estar a la venta Y va a salir el bingo del Pinquén Como todos escuchaban Va a salir 500 pesos Va a haber posibilidad de pagarlo en cuotas Así que bueno A partir del lunes Está en la calle El nuevo bingo Del taller El Pinquén Mañana sábado A partir de las 17 horas En el pallón Del ferrocarril Va a ser La feria De la buena voluntad Con stand de emprendedores Stand de voluntariosos Actores sociales De la ciudad Música en vivo Servicio de buffet Entrada libre Y gratuita La premisa Es que las buenas acciones Se contagien Y es por eso Que hay que difundirlas Mostrarlas Y compartirlas Nosotros estuvimos Con Martín Mazzuccelli Uno de los mentores De esta feria De la buena voluntad Es difícil no prenderse Cuando alguien Te dice Vamos a mostrar Lo que la gente Hace bien En Galvez Digamos La premisa Es justamente esa Normalmente Las cosas que se difunden Suelen ser cosas O malas noticias O cuestiones Que nos terminan Generando miedo A nosotros Bueno Vamos a ver Si podemos contagiar Lo bueno Fue la idea Y en este último tiempo En Galvez Yo por ahí Que voy y vengo Empecé a ver Un montón de grupos De gente joven Que está haciendo cosas Y cosas Sin un fin Económico Simplemente Por ayudar Por una buena causa Digamos Desde gente Como es la Reserva Canina Como Fucay Con las diferentes Actividades que tienen Como las comisiones De vasques Que fueron apareciendo En la ciudad Y están recuperando De a poco Los clubes Y las actividades En clubes Que por ahí Estaban Se habían quedado Medios dormidos Y le han dado Más actividad Lo han renovado Se están juntando Se hacen cada vez Más cosas En estos clubes Así que la idea Era mostrar un poco Esto Todo lo que estaba pasando Y ver Para contagiarlo Yo sostengo Que las buenas acciones También se contagian Igual que por ahí Las malas noticias Nos dan un poco de miedo Bueno Lo bueno También Nos contagia Y nos da gana A nosotros De ayudar A los demás Entonces está bueno Que se vea Ya que por ahí Muchas de las instituciones La manera que tiene Para difundir Son las maneras gratuitas Redes sociales Y hoy por hoy No todo el mundo Usa redes sociales Entonces la idea En parte También es generar Vías de comunicación Vías de comunicación Más directas Entre estas instituciones Que están trabajando En Galvez O agrupaciones Y la gente Que se yo Más allá de que Todas las instituciones Seguramente Necesitan dinero En algún momento Para su funcionamiento Muchas veces Muchas veces Se necesita Otra cosa Que es más importante Que es tiempo Tiempo de la gente Para colaborar Voluntarios Que vayan a ayudar Porque muchas veces Lo que se podría hacer Entre 10 personas En media hora Se termina siendo Entre 2 Durante toda una tarde Entonces como dice El dicho Un poco cada uno No le hace mal a ninguno La idea es eso Es generar Esta vía de comunicación Directa Y que la gente Conozca Qué instituciones Hay Quiénes son Qué están haciendo Y cómo se puede Colaborar con ellos En el evento Del sábado Lo que van a encontrar Son stands Con las diferentes Instituciones Y responsables De las mismas Que van a estar Recibiéndolos Para contarles Qué es lo que Para contestarles Cualquier pregunta Que tengan O sea para Responder estas 3 preguntas Que por ahí dije yo Quiénes son Qué hacen Y cómo se puede Colaborar La idea es eso Es que el mensaje Sea directo Y que la gente Sepa qué Puede hacer Y que si tiene ganas Se comprometa Con una Con dos O con la cantidad De instituciones Que quiera Y lo apadrine O le deje su número De teléfono O su correo electrónico Y cuando hagas algo Avísame Hay por ahí La reserva canina Lo hablábamos hace un rato Ellos hacen Muchas cosas Relacionadas Con lo que es comida La gente No deja de comer Así que En vez de llamar Una roticería Bueno Por una vez Colaboran Con ellos Digamos Hay un montón De cosas Que se pueden hacer Entonces en el evento Van a estar mostrando eso Estas instituciones Estas agrupaciones Además van a estar Los emprendedores Que son De nuestra ciudad Son producciones locales Está bueno Darles un espacio Está bueno ir y ver Qué están haciendo Porque por ahí No sabemos Qué se está haciendo Qué se está manufacturando Nuestra ciudad Y está bueno Que haya una vidriera Y después lo que van a encontrar También son algunos espectáculos Algunos espectáculos Y muestras relacionados Con las mismas instituciones Porque va a haber Por ejemplo Que ya tenemos confirmado Una pequeña obra de teatro Que viene por el lado Del comedor Santa Margarita Y la agrupación Acciones Solidarias Con Sandra Que bueno Se tuvo que ir Justamente porque Se iba para el comedor Porque tiene Muchísimas cosas que hacer Después va a haber Shows musicales Uno es de Big Roger Band Que es una banda Que hace covers de Creed Ya lo han escuchado Seguramente Que anda muy bien Después está Santa Milonga Que es mi agrupación Nosotros mostramos más Lo que hacemos nosotros Que por ahí Una mezcla de música Teatro, humor Y disciplinas de circo Y tenemos la suerte Que nos visita Una banda de Buenos Aires En realidad es de Trelew Está radicada en Buenos Aires Ya hace bastante Que es falsa cubana Está presentando Su cuarto disco Lo presentan ahora En realidad oficialmente El cuarto disco En la trastienda En Buenos Aires El coro municipal De niños y adolescentes Informa que se encuentra Abierta la inscripción Para el día Para el ciclo 2015 Invita a quienes quieran Sumarse a esta actividad A partir de los 8 años A concurrir El viernes 20 de marzo A las 18 horas En Belgrano 814 Edificio de la ex municipalidad Casa del Coro Polifónico Municipal Donde se realizará El primer encuentro del año Para mayor información Podrán dirigirse A la subsecretaría De Cultura Y fundación Del primer piso Del palacio municipal Cito en calle Presidente Perón 750 De lunes a viernes De 7 a 12.30 horas Estuvo en nuestros estudios El precandidato A intendente Por la UCR Del Frente Regresista Cívico y Social El doctor Leonardo Diana Nosotros Hicimos una nota Y la queremos Compartir con ustedes Bueno Estamos con Leonardo Diana Concejal Y precandidato A intendente De nuestra ciudad Y nos va a comentar Un poquito Que votamos En esta LASPAS Bueno Es muy importante Comentar Y informar A la población A los vecinos Que en estas elecciones Se dividen en dos Las primeras Son las primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias En la cual Se definen Los candidatos De los grupos políticos En este caso Nosotros Vamos por el Frente Progresista Cívico y Social En el caso Mío Que soy Precandidato Intendente Compito Con dos Precandidatos Más Yo competiría Con Hugo Quiroga Que es por el Socialismo Y con Edgardo Barberis Que va por Una rama De radicalismo Es muy importante Que la gente Defina En esta elección Cuál es el Candidato que quiere En este caso Represento yo Una variante Que bueno Encabeza Mario Barleta Como precandidato Gobernador Rubén Giustiniani Como precandidato Diputado Nacional Este Y también Encabezamos La lista De concejales Con Alicia Vuelta Roberto Poncio Gustavo Berra Y también Tenemos a Daniel Barbieri Como senador Departamental Además Una de las cositas Te quiero preguntar Estaba viendo Que ingresó Un proyecto Un pedido Para 25 cámaras Más Para seguridad Video vigilancia Si vos llegara A ser electo Que harías Con la seguridad Aquí en nuestra ciudad Bueno Nosotros tenemos Una política Muy distinta Nosotros Vamos a instaurar Las cámaras de seguridad Monitorizadas en vivo Creemos que es necesario Que es una buena Una buena idea La de las cámaras Pero tienen que ser Monitorizadas en vivo Les recuerdo A la población Que hace poquitas días Hubo una denuncia Sobre una camioneta Que quiso secuestrar A un menor Y bueno Todavía no sabemos Si eso fue captado Por las cámaras Que pasó O sea No se pudo detectar En ese momento Entonces nuestra idea Es poder dar solución En el momento Que sea preventivo Y no que se tenga que ver El hecho 24 horas después Que sucedió Si porque así No logramos nada La verdad que no O sea Lo que Queremos que esto Prevenga Haga una prevención Del delito Y también Pensamos Que también Otra política Muy saludable En este sentido Es que El intendente Todos sus Representantes Junto con la policía Se reúna Periódicamente Con los vecinales Con los vecinos Que charles Sobre la problemática Que pueda estar más cerca Para dar una solución concreta Esta tarde A las 19 y 30 horas En la Casa de la Cultura Se presenta José Beraldi Precandidato A presidente Por el club Atlético Boca Junior Así que Todos aquellos Simpatizantes E hinchas De Boca Pueden acercarse A la Casa de la Cultura Hoy a las 19 y 30 Para Conversar Y bueno Y ver Cuáles son las propuestas Que tiene Este precandidato José Beraldi Cielo despejado En nuestra ciudad Con una temperatura De 29 grados Dos décimas Y una humedad Del 45% Nosotros vamos A una pausa Y luego continuamos Con 10 noticias Canal 10 De Galvez Canal 10 De Galvez Para toda la región Verlo No te cuesta nada Gaba Sport Soluciones deportivas Ahora en su nuevo local En Rivadavia 641 Con el mayor surtido En accesorios deportivos Indumentaria Y calzado Para toda la familia Trabajamos con marcas líderes Trabajamos con marcas líderes Como Capa Umbro Yoma Fila Diadora Mistral Mi Casa Le Copa Sportif Topper Y muchas más Para instituciones O grupos Importantes de cuentos Aceptamos todas las tarjetas Y como siempre El mejor precio Contado efectivo Gaba Sport Soluciones deportivas Rivadavia 641 Telefono 431 800 Cooperativa Eléctrica De Galvez Limitada Innovación Equidad Responsabilidad Trabajo Tecnología Respeto Energía Positiva En la ciudad Autoservicio La Mabel En 20 de junio 953 De Galvez Martes Con tarjeta de débito De Banco Santa Fe 10% de descuento Y con tarjeta de crédito 3 pagos Sin interés Con tarjeta de Banco Macro Martes 15% de descuento En tarjeta de débito Y tarjeta de crédito En un pago Y los viernes y sábados 10% de descuento Por pago efectivo Y todas las tarjetas de débito Autoservicio La Mabel Teléfono 03404 482 373 Tradición Y calidad Estación de servicios El servicio gel Toda la línea Big Power En combustibles Y todo lo que necesitas En lubricantes Filtros Y accesorios Y además Visita la sección De prendas para hombres Para vestirte A la última moda Todas las tarjetas Estación de servicio Gel Mitre Y Nazareno Rostro Cooperativa Agrícola Ganadera De Bernardo de Irigoyen Limitada Acopio de cereales Y oleaginosas Remate Feria En Bernardo de Irigoyen Y Colonia Aldao Agroquímicos Fertilizantes Asesoramiento técnico Juan 23 128 Teléfono 03466 494 025 Y 03466 494 323 Bernardo de Irigoyen Seriedad Y responsabilidad Aleja a los fantasmas De tu cabeza San Cristóbal Seguros Generales Pensá en lo importante Playground Deportes De Marcelo Ottolini Te esperamos Con las mejores marcas En calzado E indumentaria deportiva Nike Adidas Puma Sonder Reebok Avis Vandalia Y además Somos agente oficial En Galvez Y la zona De la prestigiosa marca Converse Tenemos todos los elementos Para que practiques Tu deporte favorito Trabajamos con descuentos Por pago contado Y con todas las tarjetas De crédito Playground Deportes Belgrano 517 Teléfono 480 062 Cielo despejado En nuestra ciudad Con una temperatura De 29 grados Dos décimas Y un homeral De 45% Y para hoy Se espera Una máxima De 33 grados Veamos lo que dice El pronóstico Extendido del tiempo Para este fin de semana El día sábado Se espera Una mínima De 17 grados Y una máxima De 34 grados Con cielo algo nublado Para el domingo Una mínima De 18 grados Con una máxima De 34 grados Con el cielo algo nublado Y para el día Y para el día lunes Mínima 18 Máxima 36 grados Cielo algo nublado En el día de la tarde de ayer A las aproximadamente 14 horas En Bernardo de Irigoyen Se produjo un hecho De un herido de arma de fuego Por causas que se tratan de establecer Es un masculino De 22 años Oriundo de día Pero que estaba viviendo En estos momentos En la localidad De Bernardo de Irigoyen Averiguado sobre su estado de salud El parte dice Pronóstico reservado Que está internado En el hospital Cuyen de Santa Fe Está herido En el hombro Y está internado En la sala De traumatología Estuvo también El precandidato A senador departamental Por el Frente Procesista Cívico Social El señor Daniel Barbieri De la localidad de Maciel Y nos comentaba lo siguiente Precandidato a senador Sí, buenos días Bueno, como bien lo decía Leo Vamos a tratar de En el caso de ser electos Desde la función de senador Dar todo el apoyo Necesario Para las gestiones Que ellos Inician en la ciudad Yo creo que El senador Tiene que ser un gestor De los Motivos De los proyectos Que tienen En las municipalidades El senador Tiene que apoyar Y gestionar cosas Para que los municipios Cumplan con los Proyectos que tienen En el caso De la seguridad Que hablaba él Yo creo Que el municipio Tiene que tener cada vez Más injerencia En el asunto seguridad Que hoy no la tiene Lamentablemente No la tiene Por eso Ocurren muchas cosas De a poquito Hay que ir dándole Mayor injerencia Mayor peso A los intendentes Para que tengan Un manejo directo Con la policía Que puedan remover Cargo los intendentes Los intendentes No el gobernador El ministro de seguridad Porque se hace todo Tan burocrático Que después cuesta Policías corruptos Que están en esta localidad Los mandan A otra localidad Y traen otro corrupto De allá para acá Eso tiene que terminarse De una vez Y todo eso Todo eso Tiene que hacerse Desde la Cámara De Diputados Y la Cámara De Senadores Con el apoyo Por supuesto De las localidades Afectadas por el tema De seguridad Que hoy son todos No hay Por más chico que sea No hay un municipio En la provincia Que no tenga problemas De seguridad Y en caso de ser electo Esa va a ser Mi mayor función Gestionar y apoyar Lo que ellos promuevan Esto es lo que lo empujó A usted A animarse a participar Sí, sí Realmente sí Yo estoy En actividad privada Hace bastante tiempo Pero Me gusta la política Me gusta hacerlo Y creo que esta es La oportunidad Para Para hacer Lo que hace rato Que Que vengo pensando Y elaborando La seguridad De hoy Es fundamental Y esa fundamentalidad Pasa Porque Los municipios Tengan mayor Ingerencia Con la policía Es la mejor manera Para empezar A cambiar Un poco esto La cooperativa Agrícola Ganadera De Bernardo De Yrigoyen Comunica Su próximo Remate Feria Que va a ser El día 25 De marzo En la localidad De Bernardo De Yrigoyen Aquellos Interesados En concurrir Se pueden Recabar Información En las oficinas De la cooperativa Cito En calle Juan 23 128 O si no Llamando al teléfono 03 466 494 025 Informó La cooperativa Agrícola Ganadera De Bernardo De Yrigoyen Limitada Tenemos Un nuevo libro Que nos recomienda La biblioteca popular Doctor Andrés Egania Se llama El cumpleaños secreto Autor Morton Kate De la editorial Aguilar En 1959 En un caluroso día De verano Mientras su familia Se va de picnic Al arroyo De su granja En Zulfol El adolescente Laurel Se esconde En la casa Del árbol De su infancia Fantaseando Con un muchacho Llamado Billy Una vida a Londres Y un futuro grandioso Que aguarda Con impaciencia Sin embargo Antes de que Esa tarde Idílica Toque a su fin Laurel Presenciará Un crimen Aterrador Que lo cambiará Todo Bueno Esto es El libro Recomendado Para el día Este fin de semana Por la biblioteca Popular Doctor Andrés Egania Como todos los jueves Por la noche Hay sesión ordinaria Del honorable Consejo Municipal Hoy viernes Nosotros le pasamos Un resumen De lo que Aconteció En esa sesión De la palabra Del presidente Del consejo El señor José Ferrero En primer lugar Ingresó formalmente En este caso El proyecto De presupuesto De general De recursos Y erogaciones De la municipalidad Alves Para este año 2015 Un proyecto Que nos había dejado El intendente Al finalizar La sesión anterior Ahora le dimos Ingresos formal Y ya está siendo Analizado Por los distintos Concejales Veremos De aquí en adelante Cuando podemos Emitir un dictamen Sobre el mismo Para que sea aprobado Tuvimos después El ingreso De otro proyecto De ordenanza Referido a declarar De interés comunitario Y de pago obligatorio La obra de pavimento En hormigón simple En la calle Primera junta Entre gobernador Crespo Y 4 de enero Aquí del barrio Santa Maradita De nuestra ciudad En este caso Esto se va a realizar Por la parte De la comisión De obras públicas Aquí dentro Del consejo municipal Y esto es para Incorporar Esta calle Que les mencionaba A todo lo que ya Aprobamos hace Muy pocas semanas En todas esas Cuadras de pavimento Que se va a hacer En el barrio Santa Maradita A través de un convenio Con la nación ¿No es cierto? Después ingresó Otro proyecto Referido a aprobar La continuidad De un convenio Entre el municipio Y la dirección provincial De vialidad Para proseguir Con los trabajos De conservación De los caminos Y calzadas naturales De la red provincial Todo durante este año 2015 Este convenio Siempre se firma Todos los principios De año Esto va a ser realizado Por la comisión De gobierno Ingresó Un proyecto Para solicitar Al gobierno provincial Y en el marco De la ley 12.385 Que es la ley Conocida como Ley de equipamiento Y obras menores Que pone la provincia A disposición De los municipios Para que estos Hagan equipamientos Que después les sirvan Para prestar los servicios Y en este caso Se van a pedir Fondos no reintegrables Por un monto De 1.885.000 pesos Para la adquisición De una moto niveladora Y de un motovehículo Con carros Con carro En ambos casos Por supuesto Vehículos nuevos Esto pasó Para su análisis Al consejo En comisión Después también Ingresó una resolución Del intendente La 6.995 Que está referido A la adjudicación Del sistema De videovigilancia urbana Segunda etapa A la firma AIT Computers Esto va a ser analizado Por el consejo En comisión Para después Posteriormente Aprobarlo Y bueno Esto tiene que ver Con la compra De la segunda etapa Como el nombre Lo dice De las cámaras En una primera etapa Se habían comprado 25 Ahora se compraron Otro tanto Aproximadamente O sea que van a ser Ya 50 o más cámaras Colocadas En la ciudad Así que Ya el municipio Hizo La compra Vamos a ver Después Cómo refrendar Esta resolución Que es la que Adjudica Toda esta segunda etapa Y tuvimos El ingreso también Por parte del ejecutivo De un decreto Un decreto Que es el 4.445 Del 2015 Y que lo que propone Es posponer la entrada En vigencia De la ordenanza 4.117 Del 2015 Que nosotros Aquí hemos aprobado En la sesión extraordinaria Del 29 de enero Y que tiene que ver Con el cierre Dominical De los comercios Porque Esta ordenanza Adhería a la ley provincial Votada sobre fines Del año pasado Que establece eso Para todos los comercios De la provincia Pero que deja En un artículo La necesidad De que para Que en un municipio Que sea aplicable Había que tener Una ordenanza de adhesión El intendente Mandó esa ordenanza Se aprobó La extraordinaria Como les digo De fines de enero Pero después Como se abrió Una instancia De diálogo Con los comercios Fundamentalmente Los más grandes Que iban a estar Afectados Por esta Digamos Por esta medida Afectado en el funcionamiento No Por una cuestión De coordinar Y de acostumbrar A los clientes Y de organización No porque vayan A vender menos Por este tema Se abrió Una instancia De diálogo En esa instancia De diálogo Se había resuelto Con el gremio Con el gremio De comercio Con el municipio Y demás Extender el plazo De entrada en vigencia En vez del primero de marzo Al primero de abril Eso Fue a través De este decreto Del intendente Que ahora mandó Para referéndum Aquí al consejo Y que se aprobó Y se transformó En ordenanza O sea que está firme Y ahora sigue Desde el primero de abril En la ciudad de Galvez Como en todas Aquellas ciudades De esta provincia Que ya han adherido A esta ley provincial Que les decía Desde el año pasado Los días domingos Los comercios Que tengan Más de 120 metros cuadrados De superficie O que Aunque tengan Menos metros Pero tengan Empleados No pueden Abrir los días domingos Después también Ingresó Proveniente del ejecutivo Una nota Referida a la reformulación Del presupuesto Del consorcio vecinal Caminero de Galvez Del presupuesto Que correspondía Al año 2014 Esto va a ser analizado Por la comisión De presupuesto Cielo despejado En la ciudad Y la región Con una temperatura De 29 grados Dos décimas Y una humedad Del 45% Para hoy se espera Una máxima De 33 grados Nosotros Hemos llegado Al final De 10 noticias Los invitamos A ver su repetición Hoy A las 20 horas Y si no Nos veremos El día lunes En su horario habitual A las 12.30 horas Tengan ustedes Muy buenos días Y que Dios Los bendiga Y que Dios